En el año 2025 se van a celebrar las próximas elecciones presidenciales de Bielorrusia. ¿Y qué sucede con esto? Que el presidente actual se va a postular por séptima vez. Y estamos hablando de Alexander Lukashenko, que desde el año 1994, ininterrumpidamente, ha tomado el cargo de jefe de gobierno. Y esto lo anunció el domingo, presentando un séptimo mandato de cara a las próximas elecciones de dentro de dos años. Un año, en realidad. Tras depositar su voto en las urnas para elegir a los miembros del Parlamento. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer es lo que indicó al ser preguntado por la prensa en el colegio electoral, agregando que va a hacer lo que sea necesario por Bielorrusia. Si bien ha recordado que aún queda un año antes de las elecciones presidenciales, por lo que muchas cosas pueden cambiar. Mientras tanto, la opositora Bielorrusia, Tlevana Tijanokaya, ha asegurado en un video publicado en la red social Ex, anteriormente conocida como Twitter, que los intentos de este régimen de utilizar estas elecciones falsas para legitimar su poder no van a tener éxito. En este sentido, indicó que es fundamental mantenerse firmes y no reconocer la legitimidad de estas elecciones y sus resultados. El pueblo de Bielorrusia merece elecciones auténticas, justas y equitativas, es lo que indicó la opositora a Alexander Lukashenko. Esta supuesta campaña electoral no ha cumplido ningún estándar democrático. Todos los partidos políticos no leales al régimen y los medios de comunicación independientes fueron silenciados. Todos los candidatos de la oposición tienen prohibido participar. Es lo que precisó la opositora al gobierno actual, recordando que a los observadores de la OSCE se les negó participar en los comicios. Los bielorrusos están llamados a renovar diversas instituciones regionales y locales, si bien el foco está puesto en los 110 escaños de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja del Parlamento, que repartirán en virtud de un sistema de circunscripciones uninominales en las que el candidato más votado obtiene la victoria. Recordamos que Lukashenko consiguió en agosto del año 2020 un sexto mandato, tras ganar con el 81% de los votos frente a Tijanosvaquia, en medio de una serie de protestas que aludían a un supuesto fraude para perpetuar en el poder al actual presidente, cuyo cargo lo tiene desde el año 1994. Gracias.